y de acá muy bien muy bien y ahora qué muy muchachos ustedes escucharon el repalado subir no quiero bajar menos como la puerta pues aquí está el juego acá un mapa que dice use muscler use monocle use el monocle use el monocle pero para qué usar el monóculo para qué este monóculo te permite ver las pistas ocultas y cómo lo uso de dónde estoy 1 2 3 4 paso 2 a la derecha eso es lo que me dice para allá 1 2 3 4 y 2 a la derecha y ahí me giro 1 2 no tendría que ser de acá 1 2 3 4 no entiendo bueno es con la R hay que usarlo con la R que no te lo explican está con la R desde ese punto cuatro pasos dos derecho dos a la derecha cuatro derechos dos a la derecha y giro a la izquierda de esta desde acá desde acá un, dos, tres, cuatro un, dos y acá ok es de juguete o tal vez no es tan de juguete eh Peter ayúdanos quien eres déjame salir de aquí el pananero soy yo R soy tu padre no soy tu padre puedo escuchar echarte una mano no recuerdo haber tenido padre no te creo estás aquí nosotros te acabamos de el hechizo hace 12 años dimos nuestra vida para salvarte pero a cambio nos queda no sé qué no podemos salir eres el único que puede liberarnos ah ok los tenemos que ayudar dónde estás mi alma está dentro de la marioneta hay que encontrarla todas las partes para acabar con el hechizo ok cómo puedo encontrarlas el mapa qué mapa tablero de la ouija un espíritu se ha puesto en contacto conmigo a través del tablero de la ouija y dice que ser mi padre no sé me habla un mapa otra otra y mapa. Allá a lo lejos muestra un punto. A ver qué dice el... Un espíritu se ha puesto en contacto conmigo a través del tablero de Ouija y dice ser mi padre. No lo entiendo, no recuerdo en absoluto a mi padre y a mi familia. ¿De verdad viví aquí y me salvaron de la maldición? ¿Puedo fiarme de ello? No me queda otra. Creo que tengo que ayudarlos. Tengo que bajar. Tengo que bajar. A ver. Está acá, a la izquierda. Es acá, ¿no? De acá, cinco pasos para adelante. Vamos a prender. Un, dos, tres, cuatro... Por favor. Otra parte del día. El día y la noche se han intercambiado debido a mi nueva medicación. Me paso todo el tiempo durmiendo y solo consigo reunir la fuerza suficiente para salir de la cama por la noche. Anoche escuché risitas y pequeños pasos sobre la madera. Hace tiempo que la risa abandonó esta casa. Me pregunté si serían los niños jugueteando y fui a ver cómo estaban, pero dormían profundamente en sus camas. En el pasillo del segundo piso me encontré con Tamsin, la niñera. Me miró como si hubiese visto un fantasma y me arrastró hasta la siguiente habitación. Allí me dio la medicación y me dijo que no tenía permiso para salir de la habitación. Le tiré las pastillas de las manos con rabia. ¿Por qué demonios tengo que pasarme todo el día en mi habitación? ¿Es que ni siquiera puedo ver a mis hijos? Paso muy poco tiempo con ellos. Necesitan a su madre, no a la niñera Tamsin. ¿Qué hacía despierta a esas horas? Empieza a preocuparme. Esta mujer debe ser mi madre, pero no recuerdo nada de mi infancia. Ok. ¿Y la pieza? Ok, esto ya lo hice. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. ¿Qué hay acá? Nada. Allá hay otro. Arriba. Arriba hay otro. A ver si he cambiado esto. No. Sigue siendo igual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y ya está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y ya está. Está. Hacia allá. Tengo que seguir subiendo. Imagíname por acá. Debe ser desde por acá, ¿no? A ver. A la izquierda. No me asusten más, boludo. No me asusten más. Mirá la puerta esta. Estaba rota. No me asusten más, por favor. Desde acá para allá. Por favor, no me asusten más. No me asusten más, por favor. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Me marcas allá? Un, dos, tres, cuatro, cinco. No me asusten más. Voy a cagar. No, no me jodas que viene. No me jodas que viene, por favor. Que esconderse. ¡Pues puta! Sabrerla, no? ¡Espéndete! Bueno, pasó ¿Qué encontré? ¿Qué encontré? Encontré fragmento que faltaba de la foto La primera parte del muñeco El mapa ha cambiado Creo que tengo que utilizar el monóculo para ver dónde está Para empezar a buscar las partes del muñeco Fragmento que faltaba de la foto Tendré que llevar esto a Al monóculo, ¿no? Al monóculo Al A ver, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? Nada Ah, ¿dónde está el muñeco? Lo llevará a dónde está el muñeco El muñeco está acá, ¿no? Acá, para acá Cambió 1, 2, 3, 4, 5 ¿Qué, pero no se lo puedo dar? Ah, para Ahora te dice De ese símbolo De ese símbolo 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 A la derecha A la derecha, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 A la derecha, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 5, 6 6 2 a la derecha Sí Desde acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2 No Desde acá no puedo Voy a pegar de nuevo a ver Pero no, no me deja 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 No No me deja Acá no es Vamos arriba Es en este piso En el de más arriba En el de más arriba Acá tengo para esconderme Con cualquier cosa Cerré 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2 Está, pero Claro Ya lo encontré Esto Bien Nuevamente Con la ayuda De una guía Con la ayuda De la guía Ya sé dónde es O creo saber Dónde es Para Es por acá Para ¿Para qué me perdí? Arriba A ver A ver No No Tengo que ir abajo Tengo que ir abajo Tengo que ir hasta abajo Tengo que ir hasta abajo esta es la foto, esta es la foto ah, si, y ahora, como van para me tengo que fijar en el muñeco como van las piezas me tengo que fijar en el muñeco como van las piezas el muñeco, si no me equivoco, acá acá están es derecho izquierda, derecha, abajo derecho, izquierda derecha, abajo ahora sí derecho izquierda derecha sí, señor papá tenemos la pieza se la llevamos al muñequito se la llevamos al muñequito cambio a faltan dos partes faltan dos partes faltan dos partes a ver esta la segunda parte del muñeco el mapa ha vuelto a cambiar tengo que encontrar la segunda parte me lo marca para allá y allí mismo tiene que estar a la derecha estamos en el mismo piso acá tengo el coso para esconderme por las dudas desde acá ahí pasa el niño no ah 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 Pensé que era acá, pero no Estoy re perdido Estoy re perdido Listo, no fue tan difícil No fue tan difícil Que susto me pegué La música te hace quedar todo No, que te va a hacer quedar todo No, te voy a bajar, sí Te voy a bajar un piso Acá Ahí cambié el mapa Vamos a entregarle al muñequito Ya está abierta la puerta Con el símbolo rojo Allí hallarás la verdad ¿Cuál era la puerta? En el segundo piso, si no me equivoco Me la marca allá Open ¿Has visto la puerta? Ahí a la izquierda, el segundo piso Padre me ha dicho que allí descubriría la verdad Sí, está ¿Cuál era la puerta? Ah, tenía que pasar por acá ¿Por acá? Hola, madre Hola Esta era la puerta Acá vamos a descubrir Toda la verdad Y nada más que la verdad Hay varias notas Aquí falta algo Un papelito A ver qué dice el papelito A ver ¿Cómo meter un alma En el muñeco? Ah Normal Acá 15 de septiembre de 1900 Ayer por la tarde Les dio fiebre a los niños Y empezaron a temblar Fui al cuarto de Tamzin De inmediato Para coger un botiquín Cuando entré en la habitación Encontré una escena espantosa Estaba sentada en el medio de la habitación Con ese horrendo muñeco suyo Frente a ella Había un círculo Con unos símbolos de animales muertos Por todas partes Tamzin estaba sentada en medio de todo ese horror Murmurando algo Y entonces lo entendí todo Es una bruja Luego me desmayé Y solo me acuerdo De que nos Peleamos Lo siguiente que recuerdo Es que La llevé a la habitación más lejana Y encontré allí A la habitación más lejana Y la encerré allí Después de eso Los niños empezaron a encontrarse mejor Decidí esconder el muñeco En el cofre Para que nadie pudiera encontrarlo jamás Lo cierto Es que no sé Qué quería hacer con ese muñeco Me acabo de tomar la medicación Para calmar los nervios Ya me ocuparé de la bruja Por la mañana A ver Yo lo que entiendo Según el muñeco Es el padre de nosotros Que a su vez sería La El marido De la que está redactando las cartas ¿Qué pasa? Esa mujer que encontramos Seguramente sea Tamzin Que era la niñera O la criada O la quiera llamar Supuestamente acá vamos a encontrar La verdad Y yo lo que me Se me llenó el culo Es de pregunta Es todo culpa de esa mujer Me arrebató A toda mi familia O sea De la que estamos viendo Entonces Claro O sea Encerró al muñeco Claro Encerró al muñeco Encerró al padre En el muñeco Y enloqueció A esta mujer O sea Que todo es culpa De Tamzin Todo es culpa De Tamzin Empujar Amigo Inspeccionar Vende a Lu Me la robó Me la robó El pendijo Mira acá El pendijo Me la robó El pendijo Boludo Acá está Me la robó El pendijo Me la robó Si te voy a agarrar Si Te vas levantando La pata La escalera Dame a mi padre Ojo de puta De nada Te van a levantar La pata Pendejo de mierda Se me ha escapado Y ahora qué Y ahora qué Qué pendejo De mierda Boludo Qué pendejo De mierda Y esta habitación Así sin nada Y acá Acá hay algo Mi hija Se comportaba De forma extraña Últimamente Y siempre sale Corriendo Para encerrarse En su cuarto Solo juega Con ese muñeco Que le regaló Su padre Después de Esa conversación Fui a su cuarto Para ver Cómo estaba A través de la puerta Pude escuchar Como hablaba con alguien Me asusté Al escuchar La espelunante voz Que le respondía Abrí la puerta Y vi a Ellie Sentada en su mesa De té Junto al muñeco Que juro Que me miró Con malicia La alejé de él Y le pregunté Con quién estaba hablando Pero da igual Las veces que Se lo preguntase En cuán alto Le gritase Ella guardó silencio Sin decir una palabra Y sin mostrar emoción alguna Me puse histérica Ay Ojalá Harold Estuviese aquí ¿Qué era el muñeco boludo? ¿Qué era el muñeco? ¿Qué era esto? Tenía una hermana Pero supongo Que ya no estará Viva Ok 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 Te traje una sorpresita Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias A ver ¿Qué nos dice el muñeco ahora? Harás lo que sea Con tal de detenerte Tenemos que acabar enseguida Con el hechizo De lo contrario Te quedarás aquí Para siempre Como yo ¿A quién te refieres? A tu familia Pero como el hechizo No deja De devonernos Ha cambiado un poco Y a veces No somos ¿Quiénes somos? La llave Llave Del primer piso De la librería Llave del primer piso De la librería Bien Vamos al primer piso ¿Cuál era la librería? ¿Ahora qué? Estoy medio perdido Ahora ¿Esto? Acá no hay nada Lo que sí me puedo esconder acá ¿No? Sí A ver Retirado Acá es donde faltaba La pieza El muñeco ¿Dónde está la biblioteca? Ahí ¿Será? No A ver Vamos hasta ahí Ah Sí Acá abajo Acá abajo Acá abajo Acá abajo Acá abajo Acá abajo Buah Con cuidado De nuevo A ver con el monóculo Si se ve algo Si allí se ve algo Creo que es del otro lado Vamos a investigar todo por las dudas antes Encuentra la foto del sol Está allí Acá Acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se la lleva el muñeco? A ver ¿Qué dice? ¿Se la llevará el muñeco? Acónito Herbario También conocido como Flor de la bruja Encuentra el sol Encuentra el sol Encuentra el sol En la biblioteca ¿Ya lo encontré? Ah Acá está Ah Ah Llaves Llave Para dar cuerda Este sí es para la de la entrada Este sí es para la de la entrada A ver si no me deje nada por acá Este sí es para el coso de la entrada Mirá lo que es la cara de la muñeca Bolu Mirá lo que Son Son gusanos Bolu Que hijo de puta Bolu Ahora sí vamos a la cajita musical Acá no era Tenemos que subir Vamos arriba ¿Por qué? ¡Ah! Una muñequita ¡Opa! ¡No, no! ¡Viene, viene, viene! ¡Escóndete, escóndete, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Tengo que moverme, ¿eh? Hasta el árbol que se quemó Acá hay una nota Se acabó Las criadas Las criadas En el patio trasero Quería que sintiera mi sufrimiento El dolor de una madre que acaba de perder a sus hijos Pero una de las criadas me traicionó Y ayudó a escapar a su hijo No sé cómo soportar este dolor Estoy llorando Estoy llorando Peter Mi niño querido No me queda mucho tiempo Al parecer Al parecer no podré verte crecer Si Haya conseguido coger mi colgante Y dártelo Te protegerá de la maldición No queda mucho tiempo Espero que el destino te salve de todo mal Mi amor eterno Tu madre Mi madre intentó proteger esta familia ¿Qué ha sido eso? ¿Mi imaginación? O acá ya se ha visto El pasado De repente ha aparecido No sé qué No sé qué Yo pensé que había terminado un juego igual, eh Yo pensé que había terminado ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos acónito herbario También conocido como flor de la bruja Tal vez así Eh... Broche de niña Recuerdo que Eli Le tenía mucho aprecio a este broche Y el anillo Un antiguo anillo de esmeralda Un extraño poder Emana de él ¿Qué ha sido eso? ¿Mi imaginación o acaso he visto el pasado? De repente he aparecido en un extraño lugar Con un árbol gigantesco Todo estaba en calma Hasta que... Eh... He encontrado el diario Entonces... Todo ha empezado a arder Y una mujer ha aparecido detrás... De mí... Ahorcada Llevaba una nota dirigida a mí en la mano Y de repente me he acordado Era mi madre Se llamaba Tamsin Oh Dios ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué? ¿Por qué me la arrebataron? Ella solamente quería ayudar Eh... Estoy un poco medio perdido ahora, ¿no? Estoy un poco medio perdido ¿A dónde tenemos que ir? ¿Yo diría dónde está el niño, no? O sea... ¿El muñeco? ¿Yo diría dónde está el muñeco? Por acá no puedo ir Ah... Encontré una nota Antes de seguir Vamos a leerla Porque seguramente después de eso Pase algo Acá Acá hay otra nota Leemos Querido diario O me estoy volviendo loca O ni siquiera sé cómo explicarlo Me desperté por la noche Al escuchar una voz Que me susurraba al oído Cuando abrí los ojos Vi un muñeco sin rostro Sentado en la silla Estaba aterrada No entendía cómo había llegado hasta allí ¿Quién lo había traído? Me acerqué a él Pero esa maldita cosa Se echó a correr El pendejo que nos estaba Rompiendo la bola a nosotros El muñeco se levantó Y se echó a correr Cogí un hacha de la chimenea Y fui tras él El muñeco huyó Al cuarto de los niños Y... Trató de esconderse Pero empecé a golpearlo Frenéticamente Entonces escuché a alguien Chillar El muñeco estaba de pie detrás de mí Me miró Y se rió Lo volví a atrapar Y enseguida empecé a golpearlo Sin descanso Para que no pudiera volver A escaparse Ahí fue que lo habrá roto Me imagino ¿Qué estaba pasando? ¿Qué diablo es esa criatura? ¿De dónde sacó Harold Ese muñeco? No podía Ser otra Alucinación Ni un efecto secundario De los medicamentos Estoy segura De que todo ocurrió De verdad Se va a haber abierto la puerta Me imagino, ¿no? Me imagino No No, era de la puta madre, ¿o no? ¡Aca! Tengo un hacha, un cuchillo Un algo Ahí está el muñeco ¡Toma la perro! ¡Toma la perro! ¿Pero qué? ¡Toma la perro! 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 ¡Toma, perro! ¡Ahí está! ¡No te vas a esconder el guacho! ¿Qué se hizo? ¡Oh, Dios! ¿Qué hice? ¿Cómo se hizo eso? Me acuerdo de aquella noche. Dios, ese muñeco tomó el control de sus ojos y jugó cruelmente con ella. Tengo que terminar el ritual. Acabar lo que empezó. ¿Has encontrado los dibujos de la maldición? No. ¿Pero qué te pasa, Peter? ¿Acaso no quieres ayudar a tu padre? No puedo hacerlo yo solo. No puedes entrar a las habitaciones donde están los dibujos. Solo... ¿Has encontrado los dibujos de la maldición? ¿No? ¡Cállate, Salame! ¡Suscríbete al canal!